Bueno, te platico de ESO. El cineasta argentino Andy Muschietti hizo historia este fin de semana por el rompedor estreno de ESO, IT, adaptación cinematográfica de la célebre novela homónima de Stephen King, que con 123 millones de dólares se ha convertido en el mejor estreno de la historia para una cinta de terror. Esto fue informado por la web especializada Box Office Mojo. Mojo? Mojo? Bueno, la marca de IT supone también el tercer mejor estreno del año, solo por detrás de Mujer Maravilla y Spider-Man de Regreso a Casa, y se perfila para ser la mejor cifra de la historia para una película con clasificación R, es decir, menores de 17 años que deben acudir acompañados por adultos. También es el mejor estreno de la historia del mes de septiembre, superando los 48 millones y medio de dólares de Hotel Transilvania II. Ya la vi y está bastante bien. Esa sí la voy a ver este fin de semana, pase lo que pase. Así es, y para los que tienen duda, bueno, pues no se incluye este aspecto de la orgía con esta Beverly. Lo que pasa es que está adaptada de la novela, no de la versión televisiva que conocemos del 90. Y en el escrito, Beverly tiene una orgía con sus amigos para que no olviden ese momento, porque el olvido estaba como muy marcado en la novela, entonces por eso les da su virginidad en el libro. Y también la tortuga aparece de forma simbólica. En el libro también aparece la tortuga, porque eso es derivado del otro, pero el otro creó tanto a eso como a la tortuga. La tortuga representa el lado opuesto de eso, que es el lado del bien. Entonces... ¡Bien! ¡Bien!